¿Qué es la educación de la Igualdad? Con que los hijos de todos los poblanos, de los 217 municipios, tengan la oportunidad de empezar desde la misma raya, de la misma línea de salida, como si fuera una carrera, y tiene que ser de una escuela de nivel superior. Por eso es que nosotros le hemos metido mucho a la educación.